Hoy hemos hecho un relevamiento en todo el país, una alta adhesión, se puede hablar de un 95% de promedio en todo el país. Acá en Pegojo también ha sido prácticamente total. Hemos recorrido, tanto los bancos con la puerta cerrada, hasta el banco creditco que en alguna oportunidad no había adherido, en este momento sí. Así que bueno, este paro ha sido un éxito. Y bueno, se enmarca en la lucha que nosotros venimos haciendo durante mucho tiempo en defensa de nuestro salario, de nuestros derechos. Y bueno, acá hemos formado la multisectorial del oeste con todos los gremios populares que nos apoyan. Hoy acá estamos junto con compañeros de SUTEBA y de otras organizaciones. Y bueno, todos en la misma causa de defender los derechos de los trabajadores. En estas primeras horas de la medida de fuerza, ¿se ha tenido comunicación acerca de algún acercamiento, alguna medida? No, no, lamentablemente no hay nada. Se le ha reiterado, se ha pedido... Bueno, nosotros teníamos... Cuando se firmó la paritaria del mes de abril, había un punto, una cláusula, que indicaba que en caso de que la inflación se dispare, se iba a poder reabrir la paritaria con el solo pedido de una de las partes. Ese era el artículo 15. Bueno, esto la bancaria lo pidió y lamentablemente no ha habido respuesta en el Ministerio de Trabajo. Lo pidió y lo reiteró. Y hasta el día de hoy esto sigue igual, así que esto va a llegar... No creemos que con esta medida se termine. Seguramente tendremos que intensificar la lucha, ¿no? Aparte se quiere precarizar el trabajo, se quiere flexibilizar. Inclusive ahora también hay un intento de que los bancos abran sábado y domingo para el tema del blanqueo de capitales. Pero no es solamente eso, sino que es una prueba que hacen para después que se vaya instalando y que quede... Entonces con esto se perturba el convenio colectivo, el descanso de los compañeros, los derechos. Así que esto va a llevar tiempo y lamentablemente lo que vos me preguntabas no ha habido ninguna respuesta y seguramente no va a haber en estos días. Gracias. Gracias. Gracias.